La justicia administrada por la dictadura de Daniel Ortega inhabilitó de por vida para ejercer cargos públicos o de elección popular a al menos 14 personas presas políticas, denunció este martes el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID. El CENID señaló que los jueces orteguistas han aplicado esta disposición a 14 presos políticos a pedido de la Fiscalía, pero sin ningún trámite ni la facultad de cambiar una sentencia firme. Los más recientes casos fueron cuatro sacerdotes católicos, dos seminaristas y un camarógrafo de la diócesis de Matagalpa, que además de haber sido condenados a 10 años de prisión por los delitos fabricados de traición a la patria y divulgación de noticias falsas, fueron castigados con la inhabilitación perpetua de sus derechos ciudadanos, según el CENID. Este organismo de derechos humanos tildó la pena de inhabilitación perpetua como la aberración más grande, el último atropello a la inteligencia de las y los nicaragüenses y de la comunidad internacional. En lo que va de 2023, el régimen de Ortega y Murillo prohibió las procesiones de Jesús Sacramentado, el Cristo Negro de Esquipulas, el Señor de los Milagros, la Virgen de Candelaria, San Sebastián, San Silvestre y Santo Domingo, en una forma de castigo a la Iglesia Católica por negarse a legitimar al régimen, según religiosos consultados por Confidencial. Esteban, un sacerdote nicaragüense que accedió a hablar bajo condición de anonimato, comentó que esta prohibición de procesiones y otras celebraciones religiosas es parte del odio visceral contra la Iglesia Católica, por denunciar las injusticias, una expresión del miedo a las manifestaciones populares y parte de la paranoia que se vive dentro del gobierno. La réplica de Santo Domingo de Guzmán, conocida como el Mocito, es la última imagen que se quedó encerrada en el templo y no pudo salir en peregrinación por las calles de Managua, ya que la policía prohibió esta semana la tradicional procesión y determinó que hasta finales de julio tendrán permiso para realizar un recorrido especial. En Confidencial.digital, lea el reporte completo sobre Iglesia por cárcel, la embestida orteguista contra las procesiones. El gobierno de Estados Unidos actualizó la aplicación CBP-1, utilizada para solicitar el parol humanitario y asilo en las fronteras terrestres, luego que migrantes en México reportaran fallas en la aplicación telefónica, que les han dificultado pedir asilo a través de los ocho puertos de entrada habilitados por la administración de Joe Biden. La ONG, Sociedad Hebrea de Ayuda al Inmigrante en México, anunció en sus redes sociales que la aplicación se actualizó el 31 de enero. Los migrantes nicaragüenses en México pueden utilizar la aplicación CBP-1 para pedir asilo en uno de los puertos de entrada, así como para solicitar el parol humanitario, mientras que los nicaragüenses en otro país de Centroamérica o en Nicaragua solamente la pueden utilizar para el parol humanitario. El uso de la aplicación CBP-1 para solicitar citas se anunció el 5 de enero pasado, junto al parol humanitario, programa a través del cual Estados Unidos acogerá a 30.000 migrantes al mes de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití, pero deportará de inmediato al resto bajo el título 42. Lea todos los detalles en Nicas Migrantes de Confidencial.digital. El número de arrestos de migrantes intentando cruzar de manera irregular la frontera sur de Estados Unidos alcanzó en enero su punto más bajo en dos años, informó este martes a la agencia de noticias EFE, el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense. Las autoridades atribuyen esta disminución a la ampliación a inicios de enero del título 42, una polémica normativa sanitaria para permitir las expulsiones inmediatas de los migrantes haitianos, cubanos y nicaragüenses. Al 31 de enero, las detenciones de personas de estas tres nacionalidades, junto con los venezolanos, disminuyeron a un promedio de 95 al día, una caída del 95% en comparación con los 1.231 arrestos diarios que se reportaban a inicios del mes, indicó un funcionario. La vicepresidenta y vocera del régimen, Rosario Murillo, anunció este martes 7 de febrero que la inauguración del Centro Cultural y Politécnico José Coronel Urtecho se realizará entre el 17 y el 23 de abril próximo. El centro se construye en las instalaciones robadas al diario La Prensa y, según Murillo, la obra estaba prevista a culminar en este mes de febrero, pero hubo retrasos. El régimen de Ortega y Murillo asaltó las instalaciones del diario el 13 de agosto de 2021 para posteriormente confirmar su confiscación de hecho con el anuncio de la construcción del Centro Cultural. El gerente general del diario La Prensa, Juan Lorenzo Holman, fue secuestrado por la policía el mismo día del asalto y en abril del 2022 fue condenado a nueve años de prisión por los delitos fabricados de lavado de dinero, bienes y activos. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.